Ahí va niño gato. Mikey venga, venga mi Mikey, ahí va el Mikey, hay unos gatos lindos, esos gatos, ellos tres gatos, tres gatos, muchos gatos, niño gato que anda mirando la cola a Mikey, usted no le mire la colita a Mikey, no diga grosero. Ese niño gato, hay una canción toda, no te va a molestar a las tres de la mañana, usted porque ya ha vuelto tan canción, y vuelve canzonzito. Ustedes están matando. Ellos quieren una gordita hermosa de la casa, esa gordita es lo más lindo de una casa, esa gordita. Y ese Mikey todo chiquito, hay una canzonzito, ¿ya para donde va? ¿ya para donde va ese Mikey? Ese Mikey, mire ese Mikey, ¿para donde va ese Mikey? Ese Mikey. Mikey para donde va. ¡Ay, Mikey!